En la historia de México se encuentran objetos y maneras que se volvieron parte de un lenguaje cotidiano. Hoy explorador se mete a las costumbres a la distancia de varios siglos en la historia de México. El uso del tlaco. Después de la conquista, se introdujo en la Nueva España el uso de monedas de metal. La plata abundaba en el virreinato de la Nueva España y sumamente apreciada tanto en Europa como en Asia. Pero a pesar de la abundancia del metal, se registró escasez de monedas de este material en las transacciones, razón por la que aparecieron los llamados signos monetarios, que sin ser moneda, se les asignaba una equivalencia. Y fue así que en el siglo XVII aparecieron los tlacos, término que viene del náhuatl y que significa mitad. El tlaco era una moneda de cobre con valor de la mitad de la cuartilla, un cuarto de real, la moneda de más baja denominación que se acuñó en la Nueva España. También se le llegó a decir claco, con C, pues los españoles no podían pronunciar el fonema TL. Los tlacos eran hechos por los tenderos y dueños de misceláneas, quienes se convirtieron así en fabricantes de monedas. Como no había obligación de aceptarlos, cada tendero acogía a los confeccionados en su propia tienda. Desde la colonia hubo el problema de la inexistencia de monedas de baja denominación. Los comerciantes acuñaron señales o fichas de un octavo y un sexto de real. De esa manera nacieron los llamados tlacos y pilones. En las haciendas del siglo XIX, dichas monedas eran de uso privado y los hacendados para pagar a sus peones los obligaban a usarlas en sus tiendas de raya. Julián de Jesús Peña, Explorador.